Qué sensación tan horrible, de esos malditos infelices. Oye, pues acá te traigo carnita fresca. Tienen que tener contento al supervisor. De esos terrenos sale la comida que llega hasta nuestros platos. Pero además de sembrarse frutas y vegetales, se propaga el miedo que termina en el acoso sexual de las trabajadoras del campo. Aunque ya esté uno mayor, no falta quien pase por atrás en la máquina del tomate o te dé una nalgada o se quiere agarrar los pechos. Ponche mexicano. Ponche mexicano, ay, gracias. A sus 70 años cuenta que justo antes de retirarse y durante gran parte de su juventud fue acosada sexualmente. Siempre me tocaban las pompis y compañeras que decían, no, tú tienes la culpa, ¿para qué estás tan, que tienes mucha pompi? Esos son los testimonios de dos mujeres que, aunque prefieren quedarse en el anonimato, decidieron alzar sus voces con la esperanza de detener el acoso laboral. En los años que yo sufrí acoso, yo era indocumentada. Aunque tuviese documentos, igual me molestaba. Y aunque no fueron violadas, aseguran que estuvieron muy cerca de serlo. Bien claro nos decían los mayordomos. Que si no salíamos con ellos o si no se las dábamos, porque hasta eso, que nos hablaban vulgarmente. Y a veces nos decían, ¿cuánto me cobras? O yo te pongo casa. Si dices lo que está pasando, o te puedes quedar sin trabajo, o si dices lo que está pasando, te puede pasar algo a ti o a tu hijo, cosas así. ¿Le contabas que tus compañeras se burlaban? Sí, porque ellas me decían que por estar yo como estaba, como si fuera un tipo de provocación, pero es que en ningún momento provoca uno a nadie. Mujeres solas son el blanco de los hostigadores. Me vine a trabajar a los 14, yo sola. No tenemos un hermano, un primo, un tío, lo que... Que dé la cara por nosotros, pues nos quedamos calladas. Yo vine sola para acá, y pues con mi hijo, y tenía que trabajar. Se siente uno incómodo, pero la necesidad te hace trabajar. Iba y me quejaba en la oficina, pero de ahí no pasaba. Así es que ya muchas veces, cuando ya uno mira que no hace nada, pues ¿para qué nos estamos poniendo en vergüenza? Iba a barrer el vaso, y casi, casi, por poquito, me hubieran abusado. Hasta que en eso se oyó unos pasos, entonces ya fue como me soltó. Yo una vez me tocó ir a levantar a una persona, porque hasta desnuda la dejaron. ¿Te crees una mujer valiente? ¿Por qué fui tan cobarde? ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué me callé? ¿Por qué? Porque tenía miedo que me llevara a la migra. Yo sola me contesto también. Tenía miedo que no tuviera para pagar la renta, tenía miedo para no comprar comida, para no poderle mandar a mi mamá. ¿Qué consejos le dices a las mujeres que están pasando por acoso o por violación? ¿Qué denuncia? ¿Qué denuncia? Uno como mujer tiene derechos, y tienes el... de decir, soy yo, soy mujer, me respeto y me tienen que respetar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!